...no había nadie verdeando. Última hora sobre el terreno, camino ya del lugar del accidente. Teresa Núñez, buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Así es como lo cuentan dos tanques de combustible de un avión militar F-16 han caído sobre un campo del olivar del ARAAL en Sevilla. Los especialistas apuntan además, Modesto, a que cada uno de los depósitos que han caído sobre este olivar tienen capacidad para albergar como 1.400 litros de queroseno cada una. Esto ha sido esta mañana, sobre las 7 y media de la mañana, cuando en el despegue este avión tuvo un problema técnico por razones de seguridad. El piloto tuvo que deshacerse de los dos tanques de combustible. Además, fuentes de la Embajada de Estados Unidos han asegurado que se trata de un F-16 y que después el avión pudo aterrizar de manera segura. Nosotros nos dirigimos ahora mismo hacia ese campo de olivar y a la espera está el dueño, el propietario del olivar, Antonio Cortés, que nos está esperando para contarnos lo que ha pasado y también para que podamos ver en primera persona cómo ha quedado el campo. Hay que recordar que en esta misma finca, en este mismo pago, ya se han producido dos accidentes de importancia en los últimos años. Recordemos, hace cuatro años un piloto español perdió la vida ahí, justo en ese lugar, tras estrellar su aeronave en una mala maniobra. En fin, enseguida vamos a hablar con los protagonistas, vamos camino del lugar del suceso y les contamos todos los detalles, además de otras informaciones, algunas de las cuales avanzamos en sumario. Así ha quedado la puerta de Eduardo, un vecino de Palma Palmilla en Málaga que denuncia que todo esto es consecuencia de una actuación policial por error. Resulta que llamaron por teléfono, una llamada telefónica, y es que aquí en esta casa, pues se estaban matando a una mujer o la estaban maltratando, que pidía socorro y auxilio. El de Barajuste más grande, una pila policial ahí con unos machetes, así. Yo lo que espero que pase es que antes me arreglen la puerta mejor, es lo único que pido, yo no pido más, yo no pido más, yo lo único que me den la puerta como estaba. Chiarí y Conchi hacen guardia las 24 horas en casa de su hermano mientras él va a trabajar porque, lógicamente, esta puerta no puede ni siquiera cerrarse. Una situación dramática a la que vive esta familia malagueña que enseguida les contamos y será como siempre, ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Por fin, por fin llega ese sol al patio de Angelita. ¿Cuánto tiempo sin verlo? ¿Cuánto tiempo? 15 años, 15 años sin sol en este patio. Cuando yo lo compré, yo tenía la vista en el secano, estaba tan contentíca de mi casita y mira lo que me encontré, 15 años de lucha, 15 años. Sí, 15 años sin ver el sol, que ya decís, 15 años, que esto era una depresión lo que tenía encima. 15 años esperando que el sol volviera a iluminar el patio de Ana y Pepe. Por fin quitan ese muro de 7 metros que les tenía agobiados. En un cuarto oscuro, dicen, hoy, gracias a los tribunales y también dicen que a la ayuda de Andalucía Directo, un sueño hecho realidad. Se lo contamos aquí, en Andalucía Directo. Y en Granada también hoy, emotivo, todo lo que ha sucedido en el adiós al guardia civil fallecido ayer tras ser tiroteado en un control. Muestras de dolor de los familiares, de los amigos, de compañeros de José Manuel Arcos a su llegada a la catedral. Allí, a primera hora de la mañana, se ha celebrado la misa funderana. Carmen González son muchos los que se han acercado para dar el último adiós a la gente asesinada. Rotos de dolor estaban los familiares y los compañeros que portaban el féretro. Mañana de mucha emoción modesto, pero sobre todo jornada de muchísimo dolor. No hay media de la mañana. El cortejo fúnegre llegaba al corazón de la ciudad, Plaza de las Pasiegas, a las puertas de la catedral. Allí, un inmenso grupo de gente, de agentes, de granadinos, querían dar el último adiós a José Manuel Arcos, el Guardia Civil que ayer fallecía en acto de servicio. Como les digo, llamaba muchísimo la atención y sobre todo sobrecogía el silencio que se hacía a su llegada, la cara, el rostro de sus compañeros y también un poco el desazón, la impotencia de sus familiares, su mujer y sus dos hijos. Allí se acercaron aproximadamente medio millar de agentes, del cuerpo de la Policía Local, del cuerpo de la Policía Nacional, también agentes de la Guardia Civil de toda la provincia de Granada, el director general de este cuerpo, para dar ese último adiós y decirle a la familia que ellos iban a estar siempre ahí. Hablamos de un funeral muy íntimo, por deseo de la familia, que ha sido presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y que ha sido oficiado por el arzobispo de Granada. Un funeral muy triste, muy duro, donde se ha destacado la gran labor que ha hecho este Guardia Civil, que ha dado su vida por y para los demás. Por cierto, Carmen, ¿en qué situación se encuentra el hombre que fue detenido ayer, después de lo sucedido? Y como última hora, Modesto, decirles que volvemos a comentar lo que ya en Andalucía Directo se adelantaba ayer tarde. Lo que se sabe de momento es que, al parecer, el presunto autor de los hechos venía horas antes, había realizado un robo en un establecimiento del municipio, también del cinturón metropolitano, el municipio de Las Gavias. Al parecer hoy conocemos que allí se había llevado el botín de una máquina tragaperras. Había salido, huyendo, y fue en ese momento donde, presuntamente, el autor de los hechos fue parado, dado el alta, por este Guardia Civil y donde se cometió ese fatal disparo. De momento, permanece en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. Probablemente lo hará mañana. Imágenes del momento de la detención de este individuo. Y en Jaén ha muerto la joven de 20 años, que resultó gravemente herida cuando la moto en la que circulaba chocó contra un vehículo, contra un coche. El conductor del automóvil cuadruplicaba la tasa de alcoholemia. Ha sido detenido y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. Se da la circunstancia de que este hombre ya tiene una condena firme por provocar otro accidente también en estado igualmente de briada. Y atendemos a esta hora de la tarde a la familia de Eduardo, un vecino de la barriada malagueña de La Palma, Palmilla. Nos llama para contarnos que la policía le ha destrozado la puerta de su casa. Que la policía le ha destrozado la puerta de su casa y además ha sido por error. Ha sido una equivocación, asegura esta familia. Él no tiene dinero para arreglarla. Y desde hace días su familia está vigilante para que nadie pueda entrar en la vivienda que no tiene puerta después de lo que ha ocurrido. Vean ustedes qué panorama. Hoy atendemos la llamada de una familia del barrio malagueño de Palma, Palmilla porque le ha ocurrido esto que están viendo. Una puerta de un piso que se ha echado literalmente abajo. Chari, buenos días. Buenas, buenos días. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues resulta que llamaron por teléfono, una llamada telefónica, de que aquí en esta casa se estaban matando a una mujer o la estaban maltratando, que pidía socorro y auxilio. Llamaron a la policía local, a los cabinos. Bueno, aquí en este domicilio no se encontraba nadie porque mi hermano, el que vive aquí, trabaja en ferias. Estaba en la feria de Fugirola. Pero una llamada de teléfono y dos familias de la zona corroboraron que se habían escuchado gritos de auxilio. Es por lo que la policía local decide acceder a la vivienda. Abrieron la puerta en par en par, a su manera, tiraron el tabique de arriba, la columna de asquímica para poder arrancar la puerta. Y así llevamos dos o tres días, desde que pasó que eso fue el viernes ya de madrugada para el sábado. Eso era, yo estaba acostada. Y abrí la cadena un poquito con la cadena puesta. ¿Y qué vio usted? ¿Ve? El barajuste más grande, una pila policía ahí, con unos machetes. Así. Vamos, con eso se comprende que le detallarían a esto cuando cerré. Horroroso. Y el tío, con un malo modo, me dio así, para afuera, dice, usted para adentro. Mira cómo andé a las habitaciones. Se podía creer que mi hermano se puede esconder un cajón, un mueble de estos, un hombre que pesa 90 kilos. O sea, que revolvieron toda la casa. Toda, toda la casa entera, toda, toda la casa entera, la revolvieron. Y esto no es normal lo que han hecho, lo que han hecho, porque si venía buscándola, no tenían por qué he hecho esto. El cuadro de mi padre, de mi madre, ahí pisoteado, todo roto. Encima dice que nos busquemos la vida como podamos, que buscamos un albañil para poner la puerta y que nosotros la pongamos. Que esto tarda de dos a tres años, ¿esto cómo va a ser? Y mi hermano no tiene dinero. Ahora la puerta, ¿quién la pone? ¿Quién pone en esa puerta? Fuentes policiales aseguran que había indicios para entrar en la casa, pero que en la inspección no se encontró a nadie dentro. Buscamos al propietario del piso. Y a Eduardo lo encontramos hoy trabajando en la localidad de Colmenar. Eduardo, menudo plan, ¿no? Plan, plan, pelotela, ¿eh? La puerta me costó 860 euros con el albañil. Y ahora vale quitar el bastidor, montar y montar más con lo que es la albañilería. Y montar con la puerta sale 1.200 euros. ¿Qué es lo que tú esperas que pase al denunciar estos hechos? Pues yo lo que espero que pase es que antes me arreglen la puerta mejor. Es lo único que pido, yo no pido más. Porque si yo estoy allí, yo le abro la puerta, que entren para dentro a ver, a ver si porque hay muchas situaciones malas, yo lo comprendo. Yo no pido más, yo lo único que me dé es la puerta como estaba. Y mientras Eduardo trabaja, sus hermanas cuidan de la casa. Estamos las 24 horas del día haciendo la guardia de la casa, porque aquí pueden venir cualquiera y se pueden llevar las cosas. La casa no la podemos dejar sola. Yo quiero por lo menos que una disculpa a lo que han hecho y que por favor que nosotros no vamos a estar aquí durmiendo, haciendo la guardia de noche para la puerta. Una solución cuanto antes es lo que pide esta familia para subsanar un error que, justificado o no, les ha dejado con la casa abierta de par en par. En España la producción de este cítrico no para de crecer, estando la provincia onubense a la cabeza con más de 300.000 toneladas. Porque las tendencias de consumo van hacia el consumo de mandarinas. Y es que sus especiales condiciones climatológicas hacen que la mandarina onubense sea una de las primeras en llegar al mercado. Nosotros estamos haciendo aquí sobre 50.000 o 60.000 kilos al día. Patricia, mucha producción y mucho trabajo también. Sí, entre campo y naves son unas 700 personas ahora mismo. Una fruta muy rica y de temporada. Hoy hablamos de la mandarina y será aquí, en Andalucía Directo. Pero antes, vean esto, 15 años llevan esperando. Algunos dicen que hay problemas que se enquistan, ¿eh? 15 años llevaban esperando para que el sol iluminara el patio de sus casas, pero un muro de 7 metros lo impedía. Aquí lo hemos contado en más de una ocasión. Pues bien, gracias a los tribunales y también al empujoncito que desde Andalucía Directo se dio al asunto, un sueño se ha hecho hoy realidad. Y estos vecinos consiguen, por fin, eso, que el sol puede entrar en sus casas. Hoy, por fin, estos vecinos y la historia que venimos contando desde hace años, ve la luz. Porque nos sentimos ahora en la gloria. Ahora estamos en la gloria, vamos. Que me pongo a bailar una sabillana y le toco hasta las palmas. De la alegría que tengo en mi cuerpo. Estoy contentísima. Ya por lo menos veo el sol, las estrellas, las nubes, la naturaleza y mi limón, que ya está dando flores, por lo menos, que antes no podía, mi limón no podía crecer con la sombra. Angelita pasó media vida en Francia. Volvía a su tierra a recuperar sus raíces. Compró una casa con vistas. Pero cuatro años después se encontraron con esto. Un muro de más de 7 metros adosado a su vivienda. Al otro lado, un almacén de construcción. Oye, ese muro, ¿dónde está, Angelita? Menos más, 15 años después se ha disparecido, ¿no? Todavía quedan los materiales, pero ya no hay, ya se ve el sol, por lo menos. Que tanto añoraba mi sol andaluz, que ya por lo menos lo veo. Ana y Pepe ha sido otra de las familias que ha vivido agobiada por el muro. Por el muro, que no podíamos salir ni al patio. Varias familias afectadas, más de una década de lucha judicial. Y finalmente, una sentencia que les dio la razón. Pues eso, la pena de que no haya podido haber quitado el muro. ¿Quién? Mi señora y mi hermano. Fallecieron. Fallecieron antes de que lo hayan quitado el muro. Así yo le decía, el muro de la vergüenza. ¿Por qué es que daba pena bajar al patio? Digo, bueno, si yo compré mi casa sin muro, ¿por qué me ponen un muro? Y ya me subía para arriba, echaba la llave y ya no bajaba más al patio. Y tal día como ahora, tan nublado, teníamos que echar la luz de la cocina porque no se veía. No se veía con el muro, no se veía ni hacer de comer. 15 años sin ver el sol, que ya es de sí. 15 años, que esto era una depresión lo que tenía encima, porque es que no se veía nada. Nada se veía. Pues ahora era una gloria. Vecinos de Cijuela, Granada, que en numerosas ocasiones acudieron a este programa para pedir ayuda. Y que hoy tienen algo que decirnos. Si no lo escuchan en algún lado en las instituciones, estáis vosotros. Y tenéis que seguir luchando vosotros los periodistas para difundir los problemas de la gente humilde. Y estoy muy agradecida de Andalucía Directo y de Canal Sur. Que vais venido cuatro, cinco veces vais venido. Y por fin hemos logrado lo que queríamos con vosotros, Andalucía Directo. Y esto hay que continuar. Continuar y así, que soy una fuerza muy grande en este país. Me va a emocionar Angelita y todo, ¿eh? Me habéis emocionado hoy aquí todos, ¿eh? Bueno, hay que dejar claro que este es el poder del micrófono, ¿no? Sí, es verdad que sí. Hay que, junto a las administraciones... Tiene más poder que una espada. Bueno, siempre que sea para cosas buenas es importante. Dar voz, dar voz a aquellos que necesitan ser escuchados. Lo importante, hablamos de unos vecinos que compraron una vivienda con unas vistas y no con un muro de siete metros. La justicia os ha dado la razón y nosotros hemos ayudado un poquito. Mucho, mucho. Si no estáis vosotros, no nos escuchan. Muchas gracias, de verdad. Gracias y ahora a disfrutar, ¿eh? Bueno, vamos a hacer ahora una fiestecilla y unos pasillos de vino, nos vamos a calentar pie. Una denuncia por fin resuelta y un programa como Andalucía Directo, que una vez más demuestra ser la voz y la esperanza de muchos andaluces. Un besazo fuerte para esa buena gente, para servirles. Arranca la temporada de las mandarinas. Un cítrico que no para de crecer en producción, en consumo y en empleo en esta parte de Andalucía a la que vamos. Huelva, 300.000 toneladas, la mayor productora de este tipo de fruta, gracias, entre otras cosas, a sus condiciones climatológicas. El sabor y la calidad de sus mandarinas son increíbles. Yo las he probado hoy, esta vez, extraordinarias. En España, la producción de este cítrico no para de crecer, estando la provincia onubense a la cabeza con más de 300.000 toneladas. Hay una tendencia en los últimos años que va más a beber en zumo que no a comer, a consumir, digamos, en fresco. Entonces, eso provoca que la demanda sea cada vez mayor de mandarina y su producción sea cada vez mayor. La fruta se consume recién cortada. Eso hace que la naranja de Huelva sea una de las mejores naranjas que se pueden producir en toda la cuenca mediterránea. El tiempo que tenemos, la climatología tenemos aquí en Huelva, se adelanta aquí las variedades y comparado con Murcia, con otra vez aquí nos venimos más que el plan. Sus especiales condiciones climatológicas hacen que la mandarina onubense sea una de las primeras en llegar al mercado. Aquí, como podéis ver, empieza el proceso. Ahí tenemos las chicas que hacemos una pequeña tría para quitar la fruta que viene mala del campo y de ahí pasa una lavadora, secamos la fruta para poder encerar bien y desde la máquina de cera volvemos a secar, calibrador y a las mesas de trabajo. ¿Cuántos kilos se tratan al día de mandarina? Nosotros estamos haciendo aquí sobre 50.000, 60.000 kilos al día. Mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, más poco tiempo que llevamos, la verdad que muy bien. ¿Cuándo se inició la temporada de la mandarina? Empezamos, normalmente suelo empezar antes, sobre el 15. Este año empezamos el día 28 por ahí, de septiembre y ya nos alargamos hasta mediados de abril, por ahí. Patricia, mucha producción y mucho trabajo también. Sí, entre campo y nave son unas 700 personas ahora mismo, porque no es solo el cítrico, también es berri. Y ha asegurado más o menos ocho meses de trabajo. Juan, ¿estas mandarinas se quedan aquí en España? No, bueno, algunas y otras no, estas van para Europa, por ejemplo, como Italia, Francia, Bélgica, Alemania y después aquellas que tenemos aquí van, que son, si se quedan en mercado nacional. ¿El consumidor llega a notar que es una mandarina nubense? Hombre, yo con lo que he hablado seguro, yo la noto, que yo viajo para un lado y para otro y esta tiene un sabor peculiar. El acidez que tiene esto con su azúcar, para mí es especial. Una fruta que crece en producción, en consumo y en empleo, sin dejar de mencionar un sabor exquisito y muy peculiar que solo se produce por su climatología en estos campos onubenses. Este es el momento en el que la tripulación del Milalita rescataba a 64 migrantes de una patera que naufragaba el viernes en el mar de Alborán. Nosotros estamos aquí, estamos aquí nosotros. ¡Agua! Y este es el rostro de los pescadores que literalmente salvaron la vida de estas personas. Gente para arriba y listo. Ya salva vidas, es lo único. Dijeron, había hecho un trabajo muy grande, había salvado muchas vidas. Evitaron lo que podía haber sido una tragedia en el mar y se lo contamos ahora mismo aquí con sus testimonios en Andalucía Directo. Estamos a esta hora de la tarde también en directo en un punto de Andalucía en el que se va a reconocer el trabajo de verdaderas heroínas. ¿Verdad que sí, Carmen Ramos? Cinco mujeres rurales. Estamos en La Mina, que es una pequeña aldea de Puente Genil. Nos van a reñir porque estamos interrumpiendo prácticamente la obra de teatro que se desarrolla. Toda la gente que ves aquí luego saldrá afuera, merendaremos con ellos y conoceremos la historia singular, pero no tan singular, porque muchas andaluzas la podrían contar prácticamente igual al de estas cinco mujeres que luego vamos a tener con nosotros el Día de las Mujeres Rurales. Aquí ha venido toda la familia, se han puesto guapos y guapas todas y es una gran alegría encontrarnos aquí en La Mina, en Puente Genil, una pequeña pedanía de este pueblo cordobés. Se van a emocionar escuchando el testimonio de estas mujeres que tantísimo han trabajado por el futuro de su gente. Y enseguida también vamos a estar conociendo lo que ocurre en otro punto de Andalucía, en concreto en Málaga, donde a esta hora de la tarde se está buscando a un desaparecido, a un británico desaparecido en torno a los tubos de Coim. Esta es la imagen de la búsqueda de este hombre que tiene 74 años y que desapareció durante la riedad del pasado miércoles. Enseguida nos ocupamos de todos estos asuntos y tratamos de llegar al punto en el que un F-16 norteamericano ha dejado caer sus depósitos de combustibles de queroseno sobre una finca en la que se estaba verdeando. Este tractor es el ave fénix de Martos. Ha resurgido de sus propias cenizas. Bueno, contento lo siguiente porque de ver un tractor así, a tenerlo así, durado. Feliz. Feliz, súper feliz. Hemos pasado muchísimas noches sin dormir. Ha conseguido sus sueños, su problema. Hoy les presento al nuevo tractor de Demetrio, un para servirles en toda regla como siempre aquí, en Andalucía Directo. Enseguida vamos también a las proximidades del aeropuerto militar de Borón de la Frontera donde en F-16 habría dejado caer sus depósitos de queroseno, aproximadamente 3.000 litros de queroseno, sobre una finca en la que en estos días se estaba verdeando. Por fortuna, debido a las lluvias y al barro que había en el terreno, en ese momento no había ninguna persona trabajando allí. No sabremos nunca qué habría pasado de haber sucedido lo contrario. Enseguida vamos en directo hasta el lugar de los hechos y también a la Algaba, donde hay mucha alegría hoy después de que la ONCE haya repartido cerca de 1.300.000 euros entre 10 vecinos. En el pueblo hoy no se ha hablado de otra cosa. ¿Seré yo o quizás yo? Puede que yo. ¿Qué harías tú con un cuponcito? ¿Yo? ¿Viajar que me gusta mucho? ¿Me ha puesto después de viajar a Mandalona? A los cinco minutos de salir el cupón que miré el teletexto y no me lo creía. ¿Y qué hiciste cuando viste que tu número era la afortunada? Llamé a mis hijas y decírselo. ¡Ay, mira! ¡Mira, Agustina! Como ven, hemos localizado a algunos de los afortunados. Enseguida hablamos con más detalle con ellos y también nos ocupamos de los momentos de angustia que se han vivido en el mar y en donde unos ángeles inesperados han salvado muchas vidas. Los tripulantes del pesquero almeriense, mi Lalita, nos han recordado hoy en el puerto de Roquetas de Almería los momentos vividos en este rescate. Es mejor no ver más. La verdad que sí. Porque eso te pone muy mal. Y ver las niñas chiquitillas, las niñas esas que yo cogí chiquitillas, eso no tiene ni tres años. Eso es que era muy chiquitilla. Cuando le quité la ropa le pusimos otra. Y la abrigué con la manta. La niña miraba para arriba y decía, madre mía, digo yo. Ha ocurrido en aguas del mar de Alborán cuando la lancha que iba sobresaturada reventó. Los pescadores pudieron rescatar a todos, pero se vivieron verdaderos momentos de angustia. Merece la pena que escuchemos lo que nos han contado hoy estos pescadores. Jesús Pérez murió. Nos metimos dos por aquí. Estábamos elevando el arte ahí al noroeste del galo de Alborán, a unas 18 o 20 millas. Y se dejó venir una batera del norte de África, pues para nosotros. Se topó con nosotros ahí y ya avisamos a Salvamento que venían en un mal estado y ya nos avisaron que estuvieron a millar tanto de ellos. Mientras llevábamos el arte que íbamos elevando muy poquito a poco, a una milla, ya terminamos y nos quedamos ahí con ellos. Ya les dimos agua, les dimos algo de comida que llevábamos. Nosotros estamos aquí. Estamos aquí nosotros. ¡Agua! ¡Usted tranquilo! ¡Agua dice agua! ¡Niño primero! ¡Niño a los niños! ¡Niño a los niños! ¡Niño a los niños! Estamos todos ahí al lado a unos 50 metros y empezó a reventar las odias. Entonces, pues gente a la más. Vimos que unos cuantos se cayeron y habiendo que la ancha se estaba hundiendo por el patrón dio la orden de Salvamento, hicimos la maniobra, echamos unas garrafas que tenemos ahí para cogerlas y todo el mundo se tiró al agua. Conforme cogía uno, se te agravan siete. Se te agravan siete. No piensas nada más que gente para arriba. Gente para arriba y listo. Ya salvas vidas. Es lo único. Es el momento más duro al que se ha enfrentado la tripulación del Milalita, que el viernes rescataba a 64 personas de una patera que naufragaba en el mar de Alborán. No sé, mucha fuerza, mucha lástima lo que vi. Yo aquí tiraba todo la cubierta, se van a ir con mantas, todos los compañeros, niños chiquiticas, las madres después buscando a una niña chiquitica. Y eso fue, yo qué sé, como no sé cómo explicarse. Y me mudaste con la película. Pues yo cuando empecé a coger gente, primero cogía a los niños, y ya primero cogía a la niña, y luego a los niños. Pero la niña es lo que me impresionó, porque es que se le veía para que la nariz y la boca estaban en el agua ya. Se le veía esto, esto, y lo que es nada ya. Que yo creo que segundo, no voy a respirar más. Y la metí aquí, con la manta. Y cuando la metimos aquí, la niña, nada, a la media hora así, la madre decía, baby, baby, con la mano abierta. Pero de la impotencia de tanto coger a la persona, yo no me acordaba de la niña. Después, al rato grande, baby, baby, le dije, ¿qué es? Y decía, bebé. Y le digo, ay, bebé. Estaba aquí el bebé. De trabajar con senegaleses y tal, yo un poquillo el idioma, le preguntaba que cómo estaba, que si estaba bien. Se lo he dicho en senegalés. Es bueno, es bueno. Espera, ahora viene el salvamento. Empezaban a abrazarse unos a otros, con las manos así, mirando al cielo. Otros estaban cansados, derrumbados, tirando el suelo, las mujeres. Y la verdad que fue un momento bastante duro, muy duro, muy duro. Ya llegó el salvamento marítimo, empezamos a embarcarlo en la lancha y los de salvamento nos lo agradecieron muchísimo, la verdad, nos dijeron, había hecho un trabajo muy grande, había salvado muchas vidas. Estos pescadores no olvidarán nunca lo ocurrido. Se sienten orgullosos de haber salvado vidas y tienen claro que lo harían una y mil veces más sin pensárselo. Les hablamos ahora del dispositivo de 15 personas de la Guardia Civil de Protección Civil de la Policía Local que busca en Coim, en Málaga, a Roger Hanks. Es un ciudadano británico de 74 años, desaparecido en la riada del pasado miércoles. Es el segundo día de búsqueda en torno al puente de los tubos. Hasta allí nos vamos en directo. María Lamas, ¿cuál es la situación? Hola Modesto, pues estamos justo a pie de búsqueda con efectivos en este momento de protección civil. Decíamos hace una semana que a pesar del gran desastre que había provocado la riada, no teníamos que hablar de víctimas personales. Esperamos que no tengamos que hacerlo, pero hay una persona desaparecida, como bien dices, Roger Hanks, de 74 años. Nosotros en este momento estamos justo en el punto en el que vivía esta persona. Su casa, una casa autoconstruida, estaba ahí en ese bancal de tierra, aunque ahora lo veáis así, hasta aquí llegaba ese bancal de tierra, pero la riada, la crecida del río Pereila, se lo llevó absolutamente todo y parte de la casa de este hombre de 74 años. En este momento, como veis, efectivos de protección civil o qué tal, muy buenas tardes, estáis buscando a esta persona. ¿Qué se sabe en estos momentos? Ahora mismo no sabemos nada. Ha aparecido parte de la ropa, lo tiene la Guardia Civil en investigación y estamos peinando la zona con la unidad canina de rescate, policía local, Guardia Civil con voluntarios de la zona. También parece ser que se ha encontrado una tienda de campaña que era parte de la casa de Roger. Sí, por lo que se ve, se ha encontrado a un kilómetro aproximadamente de lo que es el puente este que está ahí aquí hacia abajo del río, pero no se sabe nada, se está todavía en labores de investigación y rescate. En estos momentos vemos que también estáis buscando con perros. Sí, esta es la unidad canina de protección civil de COIN que la lleva Antonio y están ellos ahora mismo haciendo lo que es una búsqueda. Vamos a intentar acercarnos. Bueno, Roger Banks no tiene familia en España, pero sí sus amigos, la última vez que lo vieron fue el día 8 de octubre y habían quedado con él el jueves, el jueves pasado. Él no apareció y eso les hizo sospechar que algo le podía haber pasado. Hola, muy buenas tardes Antonio. Os vemos con los perros, ¿no? Se está intentando peinar la zona, ¿qué sospecháis? ¿Qué ha podido pasar? Bueno, buenas tardes a todo esto. Llevamos desde esta mañana, bueno, la Guardia Civil de COIN y la Policía Local de COIN nos activaron esta mañana. Hemos peinado aquella zona de río a unos 2-3 kilómetros hacia abajo y esta tarde, pues bueno, las autoridades ya están más avanzadas que creo que están a unos 2 kilómetros y nosotros estamos un poco peinando la zona con el perro y a ver qué pasa. El perro vemos que huele de vez en cuando, sigue, se retrocede. ¿Qué le estáis haciendo buscar? Bueno, en principio el perro está para la búsqueda de personas desaparecidas en grandes áreas y el perro lo que detecta algún tipo de persona que esté en el suelo o que esté desaparecida, pues lo va a marcar. Si, que Dios nos quiera, si está fallecido, seguramente no lo marque. Porque este perro está entrenado para buscar a personas vivas, me decías. Es correcto, exactamente. Entonces, el perro fallecido, bueno, podrá encontrar un bicho muerto y tal, como un animal, pero no va a localizar una víctima muerta. En este momento estamos viendo, claro, todas esas son parte de las pertenencias de esta persona de 74 años. Sí, se ve que estaba ahí, estaba instalado aquí y esta mañana sí que hemos encontrado, bueno, la Guardia Civil aquí a la izquierda ha encontrado que es un poco la tienda campaña y tal y uno de sus pertenencias y están todos rociados por el río. Una pista ahora mismo de dónde pueda estar. Claro, claro, aquí no, pensamos, hubo dos tormentas grandes, una a la un y pico de la madrugada, no sabemos si se lo llevó la primera tormenta o fue la segunda a las tres de la mañana. Aquí ahí no hay... Es una incógnita. Tenemos que recordar que este punto de Coín es uno de los puntos donde más litros se recogieron la pasada semana, 200 litros por metro cuadrado en 12 horas se recogieron en esta zona, como decimos, una de las más afectadas por este desastre y lo que os decía, los amigos han sido los que han sospechado, los que han puesto en alerta a las autoridades, habían quedado con él el pasado jueves, no apareció y por eso han dado la voz de alarma. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esa búsqueda a lo largo de todo el programa y por supuesto en los próximos días, como recordamos, guardia civil, policía local, efectivos de protección civil, como veis en este momento que se están adentrando en la zona en la que esta persona, Roger Banks, de 74 años, vivía en una casa autoconstruida, nos dicen, en una especie de tienda de campaña a solo 50 metros del cauce del río y a 4 kilómetros del casco urbano de Coín, como recordamos, una de las zonas más afectadas por esa riada. Complicada la situación, complicado el trabajo que están realizando los operarios, los efectivos de protección civil y de las fuerzas de seguridad en esta zona de Málaga. Les hablamos del atún rojo, el atún rojo que movía el negocio de un grupo criminal dedicado a su pesca en el Mediterráneo y comercialización de forma ilícita. La Guardia Civil lo ha desarticulado, hay 79 personas detenidas, 30 de ellas aquí en Andalucía, porque la actividad de esta red asentada en Valencia llegaba hasta Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva. Capturaban los atunes de forma ilegal en aguas de Malta e Italia y lograron 25 millones de euros de beneficio en solo años. La Guardia Civil ha intervenido 80.000 kilos de atún rojo, además de dinero, vehículos y joyas. Por cierto, que la flota artesanal de la provincia de Cádiz y casi 80 pesqueros, la mayoría de Talifa, están de brazos cruzados, no pueden salir a pescar y no pueden porque no hay voraz en los caladeros del Estrecho, se los comen los atunes que se han multiplicado tras el plan de recuperación de esta especie y los pescadores no tienen cuota para capturar el atún. Así que están desesperados, llevan meses sin poder faenar y hoy se han concentrado en el ayuntamiento. Si no hay voraz y solamente hay atún y encima el atún no para salir en todos los medios de comunicación de que ha crecido a unos niveles exagerados por lo que hay que hacer es dejar de pescar a la flota más vulnerable y que lógicamente puedan esta flota subsistir porque por lo mismo si no hacemos esa medida urgente esta flota le queda poco tiempo de vida. Bueno, pues ya estamos en Aral, provincia de Sevilla donde hoy un avión norteamericano F-16 habría descargado dos depósitos de combustible de queroseno en torno a 3.000 kilos de queroseno sobre un olivar un olivar sobre el que se está trabajando en estos días afortunadamente en el momento del incidente no había nadie por allí. Ya una unidad móvil de Andalucía Directo ha llegado hasta el lugar con Teresa Núñez muy buenas tardes. ¿Qué tal, Modesto? Buenas tardes. Aquí nos encontramos ahora mismo sobre el terreno a escasos 100 metros han caído esos casi 3.000 litros de queroseno en este olivar propiedad de los hermanos Cortés Balbuena. Cortés Balbuena. Bueno, estamos con Sánchez. Lo que te decía a esta hora todavía bueno, la embajada de Estados Unidos ha emitido un comunicado diciendo que el piloto sí que pudo finalmente aterrizar de buena forma después de que por un error técnico se le aconsejara que descargara la totalidad de combustible de los dos tanques que tenía el avión pero desconocemos si el avión norteamericano estaba en misión o estaba haciendo unas maniobras. Sí que es procedente de la base aérea militar de Rota de Morón de la Frontera perdona que está a muy pocos a muy pocos metros de aquí. Bueno, cuéntame no sé si has podido hacer algún tipo de valoración Sánchez de cuántas hectáreas han quedado afectadas. No hemos podido hacer todavía una valoración ya nos han dicho que se va a poner la embajada en contacto con nosotros mañana vendrá mi hermano y de momento podremos ver la valoración de esto. No nos podemos acercar ahora mismo tú lo has intentado que bueno incluso has estado sobre el terreno afectado pero no me han dejado ¿has podido ver algo? ¿has podido ver el terreno afectado? No me han dejado llegar y voy a intentar de llegar ahora cuando pueda. Sí, está acordonado pero nos comentaba Sánchez que era imposible acceder a esa zona porque es susceptible incluso de multas están los efectivos de la UME de la Guardia Civil Guardia Rural y efectivos militares también de la base aérea de Morón trabajando sobre el terreno hasta hace escasos minutos no se ha sabido si se había encontrado finalmente el segundo tanque que me confirmaba Sánchez que sí que se ha encontrado ¿no? Sí, acaban de estar volando esto con los drones y me han dicho que sí que ya está todo esto que podemos empezar mañana a trabajar normalmente pero estamos a unos 50 metros ahora mismo de donde está la cuadrilla cogiendo aceitunas Oye Teresa me gustaría hablar con este hombre pero quiero que le preguntes ¿qué cree él que habría pasado? Le está sonando el retorno ¿no? Claro sí, sí pero bueno quiero saber ¿cuántas personas trabajan ahí habitualmente y qué cree él que podría haber pasado si en ese momento están trabajando los jornaleros? Sí, me preguntamos de esto que cuántas personas trabajan aquí habitualmente y qué crees que podría haber pasado si llega a caer el contenido del tanque cuando están aquí recogiendo la aceituna los jornaleros ahora mismo hay sobre 24 o 25 personas y no sabemos porque es que todos los días están volando los aviones por lo alto de nosotros que no está valorado el daño pero creo que es bastante importante porque el caroceno se huele a escasos 50 metros de donde ha caído por suerte ayer si ya recogisteis toda esta zona o no ayer estuvimos recogiendo aquí en esta zona donde estamos ahora mismo o sea que los daños tampoco van a ser tantos no porque ha caído en la tierra y ha dañado varios olivos que ha dañado que el líquido ha caído en lo alto del olivo hay zonas hay un sitio que todavía hay un sitio por recoger ¿qué piensas hacer ahora? pues me reuniré con mis hermanos y tomaremos las medidas judiciales que haya que tomar ¿van a pedir indemnizaciones? si de esto comemos tendremos que buscar lo que sea el caso es que no es también hay que bueno sí, sí continúa Teresa continúa nada decía que por suerte no ha habido que lamentar precisamente ninguna pérdida material ni personal ¿no? porque podríamos estar hablando ahora mismo de una tragedia de otra magnitud si realmente en vez de en el día de ayer estos jornaleros hubieran estado trabajando esta mañana claro pero es que eso ha sido esta noche eso ha sido a las 7 y media de la mañana dicen que ha sido a las 7 y media pero los aviones según lo están comentando por aquí han estado volando desde la noche a las 10 de la noche que hay unas maniobras aquí pero vamos que aquí no hace falta que haya maniobras para que estén volando los aviones sí, que normalmente estáis siempre trabajando con ellos sobre volando sí, sí nosotros estamos aquí trabajando y están los aviones volando o sea hay que decir que que esta información la avanzó el grupo ahora la información hay que decir también Teresa que de este mismo lugar ya hemos dado otras informaciones algunas luctuosas porque hace cuatro años justo en este pago un piloto español perdió la vida tras estrellarse su aeronave en una mala maniobra y que en el año 79 ahí fallecieron el teniente el teniente José Carmona y Rafael Milás Navarro Alférez también en otro suceso del que se habló en su momento estos propietarios de esta finca ya han pedido otras indemnizaciones que las han recibido por estos sucesos y otros parecidos que han tenido en el lugar en fin Teresa muchísimas gracias por estar en el lugar y al representante de la propiedad gracias por acompañarnos en este sitio ahí al fondo está la unidad militar de emergencia la guardia civil están trabajando para tratar de ver qué ha pasado exactamente pero estas son las informaciones que tenemos a esta hora de la tarde a partir de las 8 y media en Noticias 2 de Canal Sur Televisión tendrán más noticias de lo sucedido en esta parte de Aral continuamos con la información meteorológica para mañana esta es la situación cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y matinales y brumas en el Bajo Guadalquivir y sierras del noroeste aumentando a nubosos a últimas horas en Huelva sin descartar los primeros chubascos en la Sierra de Aracena vamos a recorrer Andalucía de punta a punta que es lo que hacemos cada tarde en Andalucía y en la hora de la noche Lorena tiempo para mañana en Huelva bueno pues Modesto hoy la verdad es que hemos tenido un día tranquilo incluso ha salido el sol pero poco nos va a durar porque mañana por la tarde como bien apuntadas vamos a tener una nubosidad de evolución y con ella posibles chubascos en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y con rachas de viento que serán más intensas por la tarde temperaturas atención porque las máximas se quedan en los 24 pero las mínimas están en torno a los 14 en la capital los 12 en el litoral y en la zona del Andévalo no vamos a superar los 10 grados regresa la lluvia en un tiempo inestable y frío modesto que se va a quedar en la provincia onubense para lo que resta de semana Gracias Lorena en Almería está Mar Gutiérrez Bueno pues esta tarde se ha vuelto a nublar y podría dejar alguna precipitación en algún punto de la provincia pero ya hemos abandonado ese aviso naranja que teníamos durante la noche y la madrugada de hoy y ese aviso amarillo por lluvias durante la mañana y que no han dejado tantas lluvias como nos esperábamos han sido menos intensas lluvia de la buena de la que se necesita solo con alguna negación en carreteras en bajos en la zona de Almerimar y Valerma pero sin incidencias como decimos mañana descansamos de lluvia tan solo algún chubasco disperso en algún punto de la provincia pero ojo el paraguas de gelo cerquita porque el jueves y el viernes volvemos a tener lluvia en Almería en un otoño que está siendo bastante inestable y a medida que va lloviendo baja la temperatura y mañana tendremos unos 22 graditos de máxima y unos 17 de mínima Gracias Mar muy hermoso lo que han hecho hoy los pescadores de Almería en Málaga nos informa de la meteorología para mañana María Lamás Hola Modesto pues esta mañana hemos amanecido en Málaga con algunos chubascos débiles con los cielos muy nubosos pero a lo largo del día eso ha ido cambiando al final cielos muy despejados esta va a ser la tónica también de mañana vamos a amanecer con los cielos muy nubosos pero a lo largo del día el sol se va a abrir paso y eso sí las temperaturas ya otoñales 24 la máxima 14 la mínima y atención porque el jueves regresa la inestabilidad a Málaga regresan las lluvias en Cádiz Marina pues tras las lluvias de ayer Modesto vio más amanecido aquí con un día mucho más tranquilo con cielos prácticamente despejados un sol sobre todo aquí en el litoral gaditano donde ya no hemos tenido que volver a usar el paraguas y que se extenderá mañana a toda la provincia con tan solo alguna nube de evolución por la zona de la sierra el poniente soplará en el estrecho y en cuanto a las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy tendremos 22 grados de máxima y en torno a los 15 y 18 de mínima bajando eso sí hasta las 9 en la campiña jerezana En Córdoba está como siempre Carmen Ramos ¿Cómo estamos? Mira pues con la tierra de la mina de esta pequeña pedanía de Puente Genil todavía humedecida por las lluvias del lunes hoy hemos tenido un paréntesis mañana también se va a producir ese respiro va a haber alguna nube pero no va a llover las temperaturas ya hemos notado en Córdoba ese descenso y cosa que nos alegra por cierto máximas de 23 mínimas de 12 grados un par de días de tregua porque de cara al fin de semana parece que vuelve a llover y luego no se pierdan por favor el homenaje que vamos a dar a 5 mujeres rurales aquí en esta pequeña pedanía como digo de la mina luego explicaré por qué se llama la mina estoy deseando escuchar escuchar el testimonio de esas mujeres quiero conocer que tienen que contarnos de las muchas cosas que han hecho sobre toda su vida dedicada al trabajo y a los suyos enseguida estamos ahí en directo en Jaén Carolina Cambrilis pues yo quiero aprovechar para recordar que temperatura real y sensación térmica no siempre van de la mano por ejemplo la previsión meteorológica habla que mañana vamos a tener una temperatura real bastante aceptable que va a oscilar entre los 20 grados de máxima y los 13 de mínima sin embargo la sensación térmica eso ya es otro cantar porque lo que estamos sintiendo en Jaén ya es frío y bastante ¿por qué? pues porque aquí como de costumbre siempre entra el invierno de golpe para contrarrestar esas temperaturas fresquitas que ya estamos sintiendo mañana no va a llover va a ser un día bastante soleado pero las lluvias vuelven a la provincia el próximo jueves y se quedarán por lo menos hasta el fin de semana Teresa todavía no le da el tiempo para mañana en la provincia de Sevilla bueno pues mañana vamos a tener cielos poco nubosos en la provincia de Sevilla modesto con algunas brumas en el bajo del Guadalquivir y también brumas matinales y evolución diurna sobre todo en la parte de la sierra hoy hemos tenido temperaturas más suaves mañana seguiremos también en la misma línea se descartan de momento los chubascos en la jornada de mañana y bueno temperaturas mínimas que van a ir en descenso hasta los 12 grados y máximas que van a ir en ascenso hasta los 24 gracias Teresa Granada Carmen González tiempo para mañana pues bueno ayer tarde noche la lluvia volvía con intensidad a la provincia de Granada hoy ha vuelto a llover en algunos puntos de la provincia pero con menos intensidad que la de ayer para mañana lluvia sí lluvia no algunas brumas matinales sin importancia y parece que de momento la lluvia no hará acto de presencia respecto a las temperaturas temperaturas mínimas que ya vamos notando bajitas pues esas temperaturas mínimas van a volver a bajar siguen bajando las máximas se mantienen ya va pegando algo de chimeneita y algo de guisos especiales por el tiempo que está haciendo aquí ya hace fresquete a mí me falta una cazadora y un poquito más gordita para mañana temperaturas máximas en la provincia de Granada de media de 22 grados y mínimas de 9 un beso a todos por ahí esto es Andalucía estamos en directo los universitarios jóvenes que abandonan su casa para ir a estudiar a otra ciudad y que sin embargo se cuidan bastante bien en la dieta la comida de él tu madre y eso es hecha de miedo los vas viendo que van viniendo día tras día y vas viendo como van cambiando que si quieren verduritas que si te piden pescado antes para tafita gastábamos una barbaridad y ahora para tafita apenas gastamos padres madres de universitarios pueden estar tranquilos porque como ven este sitio de comida casera está lleno se preocupan por su dieta pero todo lo que tenemos preparado se lo vamos a enseñar dentro de un momento aquí en Andalucía Directo les va a gustar ese reportaje a los abuelos a los hijos y a los nietos y esto también les va a gustar en Conil en Conil calamar de potera mira solo con decirlo se te llena la boca calamar de potera un producto bajo en calorías nutritivo presente en las cartas de los mejores restaurantes en guiso en ceviche en su tinta en cualquiera de sus variedades está de muerte y si no que se lo pregunten a Marina pescado al amanecer con un mimo que lo hace aún más sabroso es el calamar de potera ¿qué es lo que hacemos primero Petri? bueno ahora mismo vamos a preparar estamos haciendo el corte de un calamar que yo lo voy a utilizar para hacer un ceviche de calamar el ceviche es en crudo ¿verdad? sí aunque en el calamar se le da un pequeño hervor como si fuera marisco tenemos que cortarlo finito y ahora vamos a continuación a hacer una cocción rápida mientras esperamos que hierva exprimimos esto que es una lima esto es unas limas que tenemos que exprimir para macerar ahora el calamar un poquito las cebollas rojas que es la que le va a mejorar el ceviche y lo mezclamos con la lima y lo mezclamos con la lima un poquito de cilantro lo ponemos a macer aquí con la lima el cilantro y aquí esperamos como unos 10 minutos porque para que el calamar coja todo el sabor exactamente molemos unas guindillas este picante lo lleva puesto por encima con aceite de oliva ahora ahí le echamos el jugo que ha soltado esto es a lo que le llaman el alese de tigre le ponemos un poquito de rúcula al fondo mango fresco batido un poco para que como va picante y dulce para contrarrestar para contrarrestar un plato muy sano muy bueno muy fresco de temporada proteína esto no engorda esto no engorda y además está buenísimo esto es el toque final claro esto va a darle un poquito de color y a la vez es una verdura fresca que está muy buena y esto ya es otra receta pero más tradicional ¿no Petri? esto es como si fueran unos callos pero son de calamares garbanzo que ya hemos tenido en remojo y ahora ahora vamos a poner los calamares ¿y qué más ingredientes tiene este guiso Petri? la verdad que tiene un montón de ingredientes lleva cebolla lleva pimiento lleva hierbabuena lleva perejil laurel lleva un chorrito de coñac lleva pimienta lleva los ingredientes de un cocido ¿no? pero con su calamares lleva su buen aceite su choricito ibérico lleva todas las cositas para que tenga para que sea suculento porque al no tener grasa pues para que no te quede como dice la gente el aguachirri tiene que tener material ¿un plato redondo? es muy completo es un plato muy completo y ahora ya a la candela y ahora a la candela bueno y mientras esperamos que se ha dado los garbanzos ¿esto qué es Petri? esto es un alioli de tinta con unos un alioli de tinta con unos rejitos de calamaritos fritos de calamaritos fritos de potera porque todos los calamares que utilizamos aquí en la jornada son de potera ¿ya está esto en su punto? ya está esto para sacar y probar Petri ¿esto? esto que no tenemos mucho tiempo y también hacemos un poquito de pan vamos a poner un poquito de tinta es la masa del pan y le echamos la tinta del calamar y le echamos la tinta del calamar que ya está preparada anteriormente Juan Carlos este es el mes que dedicáis al calamar de potera pues sí cuando en Conil se captura el calamar con las poteras un calamar pescado de forma artesanal que ahora en esta fecha está todavía más tierno tiene algo extraño una cosa muy peculiar el calamar de potera que es dulce lo coges y lo metes en la sartén y lo guizas y está tierno y salen platos tan ricos como esto que nos ha hecho tu mujer ahí va pues sí pues habrá que probarlo ¿no? hombre yo creo que sí que me ha hecho la pena vamos allá mira mira como está esto buenísimo bueno a ver si podemos disfrutar también de las gachas picantes que se cocinan con productos muchos productos pero no se puede no pueden faltar las guindillas ¿verdad Carmen? González atentos porque entramos en concursos concursos de platos de cuchara en Andalucía en Granada en su sierra en Guajar Sierra en un pueblo precioso vamos a demostrar que tenemos el mejor guiso de toda Andalucía me acompañan Víctor y Conchi vamos a demostrar no solo que tenemos el mejor guiso sino que ¿cómo se trabaja con la suegra? se trabaja bien muy bien ¿se puede o no se puede? se puede y aprende o no ¿aprende de verdad o no? de verdad bueno aprendemos un plato típico típico de aquí de la sierra ¿cuál es ese plato? son las gachas picantes gachas picantes gachas picantes sí picantes de verdad de verdad de la buena ¿qué tenemos en la mano? pues el choricito que le va muy bien a la gacha chorizo de Guajar casi nada ponemos el chorizo ahí seguimos por aquí verdura, ingredientes verduras de la huerta de aquí también del terreno por supuesto y este ingrediente a ver Modesto a ver si se atreve Víctor díselo a ver abre la boca abre la boca abre la boca ahí abre la boca ingrediente principal ¿te atrevo o no te atreves? ¿me atrevo yo o no? venga picante toma ya chiquilla pero como tiempo de comer eso eso puede hacer yo ahora el directo agua picante del bueno un plato de invierno 100% 100% bueno contamos paso a seguir para un momento enfócalo enfócalo pasos pasos para hacer este plato una buena verdura de la huerta no se pica la troceamos toda y la hacemos con un buen aceite de oliva a fuego lento para pocharla muy bien pochadita ajo cebolla y limiento rojo empezamos un plato que tiene historia la historia de una familia de cuatro generaciones cinco generaciones una misma familia con este negocio Conchi ¿cómo se le ocurre a una suegra enseñarle al yerno este plato tan auténtico? ¿cómo fue esto? pues nos quedamos aquí en el negocio mi hija mi yerno y yo y pensamos hacer la gacha y ha tenido muy buena aceptación a aprender lo que está haciendo aquí ahora mismo Conchi mucha gente dirá ¿qué está haciendo? hemos puesto agua a cocer bueno realmente no llega sobre todo a cocer con burbujas no la veo lo que estamos haciendo es echar ¿qué echamos? echamos harina ponemos agua a calentar con una poquita de sal y ponemos la harina y se va haciendo la masa y ahora mover 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 hasta que se ¿cuánto tiempo hay que estar moviendo? puede estar media hora depende de la cantidad eso tiene trabajo si es más cantidad pues mucho más rato eso está buenísimo yo sé de lo que hablo que la suegra mueve que mueve por aquí seguimos con nuestro sofrito sofrito poco a poco aceite de oliva virgen de aquí de Andalucía y poco a poco vamos moviendo moviendo y se vaya haciendo todo como siempre y si en una lumbre mejor que mejor mucho más bueno aquí tenemos la magia de la tele tenemos aquí ya esa masa preparada después de un tiempo haciéndola que es uno de los podemos decir del ingrediente que cubre este plato es importante lo que es la masa para este plato tenemos ese sofrito ¿qué se hace con el sofrito? el sofrito yo lo suelo pasar por la batidora y luego pongo un caldo pongo aquí agua y el sofrito lo he hecho aquí con los pimientos asados y con el chorizo y el picante que nos falta tampoco hay dentro y el picante chorizo de Huacarsierra lo volcamos así y hacemos un caldo que es consistente un caldo que lleva verdura que es sano verdura y carne y un chorizo que no puede ser malo el chorizo no es malo el mejor de España de Huacarsierra aquí tenemos un pimiento pimiento asado vemos aquí troceado y un pimiento que se hace como toda la vida como veía yo mi madre poniendo la lumbre en la lumbre está hecho ese es un truco ponemos el pimiento en la lumbre se va asando poco a poco se le quita del polo negro y se va haciendo importante ¿cómo se sirve este plato? porque ahí está el truco ¿cómo servimos este plato? a ver con cariño con cariño tenemos la masa y directamente cogemos y vamos echando el caldo vamos allá vamos así ¡qué tinta! yo tengo que decir modesto que para mí este era un plato Víctor totalmente desconocido yo cuando vine a Granada vamos para allá vamos a probarlo sin quemarnos por favor que a mí me encanta porque es un plato aparte de que es muy sano porque tiene muchas verduras tenemos que decir que el picante el picante en su justa medida es saludable es algo muy saludable exacto es muy bueno para la salud cuéntale a toda Andalucía ¿cuándo se comía este plato aquí en Guajar Sierra? ¿quién se lo comía y a qué hora se comía? esto se comía antiguamente las personas la gente que iba al campo lo comían por la mañana para ir a trabajar para que era un plato fuerte contundente y aguantaban muchas horas de trabajo bueno estas gachas picantes se merecen cuanto menos lo que vemos aquí un aplauso y salir en este libro que tiene usted en su mano a mí me suena este libro de algo ¿le suena modesto? anda mira bueno sé que hay mucha gente que ha venido a probar estas gachas es que están riquísimas bueno han seguido un poco la recomendación de nuestro libro para probar lo que tenemos aquí otra cosa que tenemos que decirle a la gente que nos ve dirá bueno ¿cómo se come? entonces se pone en la mesa se sienta toda la familia como estamos aquí y nos ponemos ¿cómo la comemos? Patricia con cuchara ¿quién te iba a decir? empezó con esto tu bisabuelo abrió el negocio y ahora es tu marido el que está al frente de la cocina un lujo ¿no? todo un lujo chicos esto se desayuna pero igual que se desayuna se merienda venga vamos a merendar vamos a merendar señores gachas picantes que pican pican pero que están riquísimas cuidado para quemarnos ahí voy a soplar a soplar bueno ya que va entrando el frío no hay nada mejor que esta gachita picante para entrar en calor señores va por ustedes allá vamos salud las cosas maravillosas que me gustaría ir estar disfrutando de eso y del ambiente que lo bueno que hay en torno a las comidas de Andalucía es el ambiente que se genera yo siempre digo que en torno a esas mesas se solucionarían pues todos los problemas del mundo ¿eh? ¿a que sí? porque probando esas cosas y contando con la hospitalidad y la bondad de toda la gente que rodea esa mesa donde se deposita tanta historia tanta cultura tanta sabiduría seguro seguro que cualquier problema se solventa bueno las mujeres que vamos a conocer ahora seguro que han hecho muchas gachas muchas gachas se han pasado toda la vida trabajando Carmen Ramos que bien acompañada te veo por estas grandes andaluzas andaluzas de bandera con mayúsculas esta foto de familia se merece el que? un aplauso aquí tengo a Remedios a María bueno están gritando por ahí detrás Modesto, Modesto un día sí y otro no y el que del medio Modesto como si te conocieras de toda la vida y a Carmen igual encantada Modesto que cruzó el charco es que es de verdad un beso adiós guapísima amplía la franja ay uy que chapao Modesto bueno entre Modesto y Pa encantada una espontánea una espontánea una espontánea una espontánea vamos a hablar con estas mujeres que es lo que a mi me interesa mujeres rurales en la mena sí mira por ejemplo aquí tengo a una señora que se llama Lola pero es Elena ¿por qué Lola? porque mi madrina se llamaba Lola y mi padrino me quería mucho Dios Dios mi madre más no llena ah vale vale y quería que me llamara como su mujer bueno y el bisnieto que dice ¿cuántos años tiene la obisabuela? ocho ¿cuántos? ochenta antes ha dicho que cincuenta le ha quitado unos pocos estas mujeres han trabajado en todo ocho ocho han trabajado en todo en el campo en la aceituna en el membrillo guardando cochinos con animales con pavos de todo de todo de todo de todo y la vida ahora le recompensa con un momento de satisfacción con toda esta gente de Puente Genil de la mina que quieren decirles gracias y de otras hay que agradecérselo a la otra de la que han venido esta mujer en que trabajaba en la fábrica en el campo cegando cavando pies tenía su contrato de trabajo también si lo tenía y se pudo jubilar con su paga y todo si las hijas dicen que había un momento de tristeza o mejor de alegría cuando ellas se levantaban por la mañana para ir al colegio y veían los remedios en la cocina porque eso que significaba hombre las tostaditas la leche calentica los minitos a la vera que todos los días me levantábamos mi hermano la tenía que peinar a la vecina porque yo era muy vasta y le tiraba muy su y claro no lo mismo levantarse es que dice mi madre es que tú quédate grande tenías siete años siete años y quedó grande y esta mujer también hizo de todo ¿de qué hizo en la vida? ¿en qué trabajo? cuénteselo a los andaluces en que he trabajado pues en todo la mayor de nueve hijos que tuvo mi madre y me quedé sin mi padre porque conmigo murió mi padre dos hermanos de mi padre y un tío mío platicante y usted hacía de todo trabajaba el membrillo yo tenía yo seis años y dos meses y me acuerdo como lo que estoy haciendo ya trabajaba en el campo con seis años tenía mi padre una huertecita hija de la mina y es una mujer aquí tenemos a María María bueno pues no puede hablarnos está la hija también y gracias señor a pesar de la edad que tengo se lo puso a mi nieto y a mis nietos vamos a leer un poema porque vamos muy cortitos de tiempo porque él es el nieto de remedio y la verdad que me gustaría dime dime esta señora que está ahí que no habla algún miembro de su familia puede contarnos algo de lo que ha hecho durante su vida María tiene Alzheimer y la hermana la hija nos va a decir bueno qué vida también cuántas historias detrás pues vamos la historia de ella el trabajo en el campo cuidando a su hermano mientras que su madre trabajaba vamos una vida dura mira sus manos verdad unas manos que bueno han cogido aceitunas han trabajado ha cegado ha cegado y a lo mejor también muy pequeñita verdad se te salta la lágrima de pensar de imaginar a tu madre que hoy bueno pues no puede no puede contestarnos porque padece una enfermedad no queda ¿cuántos nietos tiene? tiene cinco nietos y un bisnieto espera que quiere leernos algo rápido rápido por ella no había mejor nombre que ponerle ya que siempre ha sido el remedio de los demás una luchadora incansable en las batallas que la vida la dispuesta a la echar mujer madre y abuela quien igual has de agradecer la fortaleza y sonrisa que nos da a todos calmando nuestras adversidades en cada uno de los gestos que nos da por eso es solo decirte que no hay abuela mejor en el mundo a la que más quiera felicidades por todo lo que te mereces y que esto no es nada este nieto por favor dale un abrazo a tu abuela y luego habrá ocasión para conocer a dos supermadres más todavía no sé si volvemos luego ¿no? volvemos luego sí, sí volvemos luego fantástico enhorabuena porque para mí sois chicas fuertes ahí a tope que me gustaría traer también hoy abrazando a todas esas grandes hermanas y echando horas y horas escuchando sus historias estas son las historias que hay que contar historias de verdad historias nada impostadas historias no televisivas sino reales como la vida misma porque a ellas les debemos todo lo que tenemos absolutamente todo continuamos la once reparte casi un millón trescientos mil euros y la paga ¿seré yo? ¿o quizás yo? puede que yo hoy en la algaba vamos en busca de los millonarios te enteraste como te enteraste anoche a los cinco minutos de escribir el cupón que miré el teletecto yo no creía no creía tenemos el perro un poquito enfermo cuando me llamó llorando yo pensaba que el perro se había muerto estos dos cupones valen setenta mil euros y le han tocado a Agustina esta vecina de la algaba que está emocionadísima celebrándolo quédense que se lo contamos y será como siempre aquí vamos allá en Andalucía Directo felicidades volvemos inmediatamente hoy estamos en las fiestas de la Virgen del Rosario Andalucía Directo de nuevo con todos ustedes escuchen lo que le ha pasado a Demetrio que por fin ve la luz al final del túnel es un agricultor de Jaén que lleva un año buscando una solución con el seguro del tractor valorado en 90 mil euros que se dice pronto y que se le quemó bueno pues por fin ha llegado a un acuerdo y la felicidad también se alcanza por partida doble para nosotros desde luego es una enorme satisfacción como siempre decimos aportar nuestro granito para que se vayan solventando tantos y tantos conflictos que se quedan ahí encajados al final del embudo y que no terminan de desatascarse en esta ocasión Demetrio lo ha conseguido este tractor es el ave fénix de Martos ha resurgido de sus propias cenizas oye Demetrio ¿cómo te sientes de que tu tractor haya resucitado? pues contento lo siguiente porque de ver un tractor así a tenerlo así durado feliz super feliz hace un año Demetrio nos llamó porque había sucedido esto su tractor nuevo se incendió sin causa aparente su abogado y él siempre sospecharon que podía tratarse de un defecto de fábrica hay que tener en cuenta datos como son la escasa antigüedad del tractor que apenas tenía siete meses pero la marca no se hacía cargo hasta ahora Demetrio ¿cómo se ha solucionado todo? pues a raíz del vídeo que vosotros vinisteis a grabar me llamaron desde Madrid tuve una reunión con ellos y otra vez hicimos un acuerdo ventajoso a raíz del vídeo te han ofrecido un acuerdo que implica que tú ya no tienes que pagar el tractor quemado valorado en 90.000 euros exactamente efectivamente Antonio usted es el padre de Demetrio y ha trabajado en el campo ¿cuántos años? pues desde que podía pequeño ¿toda la vida? toda la vida ¿lo que le pasó a su hijo es normal? no es normal usted que tiene experiencia ¿qué considera que pasó? fallo de la casa según hemos visto hemos pasado muchísimas noches sin dormir muchas y yo cuando lo vi a él tan decaído y nosotros pues estábamos casi igual igual Demetrio ¿pero cómo suena tu niño? madre mía esto es una maravilla esto es una máquina trabaja con él te tiras todo el día trabajando y apenas vienes cansado ¿te gusta el modelo? ¿estás cómodo? veo que es viblaza sí, sí claro para que se venga la mujer aquí a trabajar conmigo venga dame una vuelta un paseíco que vea yo cómo funciona tú traes todo el nuevo hombre ahí ¿qué pasa aquí? ¿en el tractor el día entero? el día entero ahora estamos en campaña de sulfato y puede haber días que he hecho hasta las 14 horas de trabajo subía en él o sea que tú sin tractor no podías estar no podía estar Jennifer me ha dicho tu marido que se ha comprado el tractor biplaza para darte una buena vuelta por el campo por supuesto estamos muy contentos porque al fin y al cabo ya ha conseguido sus sueños sus problemas ha sido un año malo muy intenso ha sido muy malo lo hemos pasado muy mal porque dos tractores no se podía no podíais pagar el tractor accidentado y el nuevo no podíamos eso era mucho pues estrenad el tractor biplaza Jennifer nuestro vídeo ha ayudado a Demetrio a conseguir este flamante tractor pero eso no es lo más importante de esta historia lo impresionante es que este infortunio ha demostrado que Demetrio y Jenny saben estar juntos en lo bueno y en lo malo se casarán el próximo julio y parece que ya tienen vehículo nocial bueno ya les hemos contado también otras veces que los universitarios los estudiantes se enfrentan a subidas de los alquileres en las grandes ciudades pero qué dinero le llega a final de mes para poder alimentarse bien hoy nos hemos infiltrado en sus entornos para saber cómo comen los jóvenes y ya les adelanto que no es lo que algunos piensan vean esto bueno sorprende como entran los universitarios que hacen cola prácticamente en este sitio donde pueden comprar comida casera bueno es impresionante uno dos tres cuatro cinco seis todos los clientes que hay ahora mismo son universitarios que se cuidan yo pensaba yo pensaba que el hecho de me voy de casa ahora como lo que quiero pero verdaderamente no vienen y comen bastante bien los vas viendo que van viniendo día tras día y vas viendo cómo van cambiando que si quieren verduritas que si te piden pescado es que bocadillo todos los días es un poco cancino así que aquí como hay variedad y es comida caliente pues sí se agradece cuatro euros cuatro euros el qué pues consiste en un primer plato de bueno hoy por ejemplo el martes siempre tenemos guiso de patatas o bien con carne o en este caso la riojana con chorizo y va acompañado de un segundo que es revuelto de verduras hay padres que cuando vienen a buscar piso de alquiler para sus hijos en edad universitaria valoran que haya este tipo de establecimientos hombre totalmente hola qué tal buenas tardes sois universitarias sí y venís aquí a comprar la comida sí a menudo es que por ejemplo yo en primero comía casi todos los días pasta bocadillo y eso cansa la comida de tu madre y eso se echa de menos Gina aquí con la fruta y la verdura en esta zona universitaria casi 18 años sí los hábitos alimenticios de la gente joven de los universitarios ¿ha cambiado en este tiempo? sí aquí muchísimos estudiantes aparte de eso desde que empezamos nosotros con las tarrinas y la ensalada los muchachos los muchachos se llevan todos los días muchísimas tarrinas aparte los zumos también estamos hemos empezado este año a hacer y también claro hay muchos padres que piensan mi hijo viviendo solo allí seguro que lo que hace es comer mal no aquí tenemos muchísimos estudiantes que vienen todos los días y se vienen por su ensalada y su fruta bueno estáis en primero de carrera sí ¿y qué estáis comiendo? pues acabamos de comprar una mini pizza una especie de panini que valía muy barato entonces como somos estudiantes pues el dinero no es un problema para nosotros arroz ¿arroz? sí ¿tienes segundos? el pisto antes patatas fritas gastábamos una barbaridad y ahora patatas fritas apenas gastamos ¿y qué hacen? patatas panaderas patatas al horno o ensaladas en este último tiempo es infinitamente superior el número de gente que se cuida más que mira más por su salud que mira más por tenemos un menú que es el menú saludable mamá mamá dime comido mira que está aquí estoy en el comedor y está aquí el canal sur ¿sí? sí entonces me estás haciendo unas preguntas y quería hacerle una a María soy Fernando de Andalucía Directo buenas tardes buenas tardes ha pedido un platito de paella y un platito de pisto sí ¿qué le parece el menú? pues mira pues bien bien sano y bien ¿le preocupa la dieta de su hijo ahora que vive fuera de casa? pues no no me preocupa no le preocupa lo veo responsable lo veo que que más sitio adecuado a comer y eso y no no me preocupa puede estar tranquila que su hijo se cuida muy bien un beso adiós adiós se ha tenido que quedar que se le habrá cortado la digestión por lo más seguro que aproveche muchas gracias bueno seguro que han comido sanos durante toda su vida y lo que han podido en algunas ocasiones estas cinco mujeres de entre 85 y 90 años que siguen al pie del cañón y que hoy Carmen Ramos han recibido merecidamente el homenaje de su pueblo ¿verdad? muy merecido con esa sonrisa la cara que les he hecho por favor sonreír un poco porque hoy estamos de celebración encarnación le he cogido ante las manos le he preguntado si eran manos de campo manos de labranza y ella mira lo que me ha contestado que son manos de señora ¿por qué? porque la he cuidado y ahora eres la señora de mi casa eso es lo que yo quería escuchar claro encarnación tuvo una sola hija la tengo aquí detrás y quería más pero no han venido no vinieron más no vinieron más pero de Carmen ¿qué me cuentas? Carmen la tengo ahí ella se ha hecho su propio mantón de ganchillo una vida muy muy dura y ahora se merece escucha como tengo los dedos de trabajar ¿qué señaló la cámara y diga de qué? mira pues de haber cegado de haber arrancado remolachas de haber todo lo que había que hacer en el campo pero Carmen no había horas para el trabajo no empezábamos a las nueve y decíamos qué ganas tenemos que si muera tu padre y decía la que no lo sabía decía y eso por qué dice por qué hasta que no se metaba cuando se escondía el sol eso era el padre sí, sí, sí y cuando ya el sol se iba decía una ya se ha muerto el padre ¿hay que ir a casa? ahora hay que ir a casa ¿a qué? pues aquí estamos una poca de mierda nos teníamos que lavar echándonos agua con un regao porque no teníamos no teníamos ni cuarto de baño ni nada no le brillo en medio del patio y ahora cuando usted se ve así tan señora tan elegante tan arropada y tan querida es que que me da mucha pena la vez que ya me tengo que morir pero bueno eso no lo digas Carmen ay me da mucha pena no lo puedo remediar yo como no pienso en la muerte yo no pienso en la muerte usted piensa en todas las horas que he hecho en el campo en todas las horas que he hecho en lo que he trabajado como la tuviera ahora para trabajar como estaba porque no había habíamos ocho bancos cogiendo asiduna eso no lo sobras tú pero que lo repas y yo cargaba hasta el trastón poníamos los sacos sin todo y cuando llegaba mi cuñado un cuño mío venga vamos a cargar cargar bom 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 yo quiero que la veas de pie ponte de pie por favor es una señora con una estructura ahí por derecho derecha derecha porque no le podía doler ni la espalda no se podía permitir el lujo de estar mala ningún día no 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 ningún día todo día al campo todo día al campo y cuando está cuando por la mañana tenía mi suegra cuatro del señorito cuatro niñas en Puente Genille y en el colegio en el colegio y la ropa iba mi suegro por ahí los sábados y se la lloraba los lunes y la ropa de cuatro niñas del colegio de compañía de María y cuando llegaba mi suegro decía yo ya puta ropa no se puede que había mucho trabajo por aquí y venga la va y venga la va y venga la va y contenta y contenta después de todo contenta cuando estábamos trabajando porque mientras que trabajábamos había dinero pegaban el porrazo en el que nos íbamos en los camiones a la carne en el brillo y nos llevaban barreras no sabíamos si nos iban a como nos lleves como nos pases de la virgen y no eso todas las cagas que llevan en el camión te las tiramos por el acto porque las mujeres tenían que hacer una piña tenían que estar muy juntas querían que nos metiéramos adentro algunas no 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 todos subíamos arriba todas juntas verdad o nada o nada allí si se metían las más mayores las que estaban casas y no pensaban sus hijos hoy se ha quedado mala hoy tiene fiebre yo tenía mi suegra que era la que bregaba con ella yo antes lo hemos dicho y es que la tribu aquí criaba todo el mundo criaba la vecina el tío la cuñada la abuela la abuela no podíais estar solas se me ponen hasta los pelos de gallina yo íbamos hartas de trabajar y nos montábamos por la mañana porque llovía y nos montábamos me montaba de una remorca que me ponía a bailar y los taladores decían hay que ver eso yo me acuerdo yo de la copla como era la copla me iba para bailar y los taladores que quiere que la cante modesto la copla que era a ver como era la copla el marido que no se me aleje el marido venga para acá venga la copla que se nos acaba el tiempo capote de grana y oro ah era de copla alegre como una rosa y el marido que dice se pone delante el toro igual que una mariposa fantástico vamos a aplaudirle ¿no? el marido que dice el marido el marido el marido se le ve feliz sí sí ha sido muy feliz demasiado feliz demasiado feliz ¿tenían alguna cenita romántica de vez en cuando cuando ya acababa el campo la crianza y todo eso alguna cenita romántica? no entonces nosotros cuando me casé nos fuimos al país vasco y estuvimos allí entonces que trabajamos ella no sé años yo 20 años bueno déjale hablar un poquito a tu marido venga 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 habéis sido muy felices muy duro pero muy felices nosotros nosotros hemos casado y a trabajar y a vivir ¿de qué ha trabajado en el país vasco? a luchar esta mujer es otra espontánea yo soy amiga de ella amiga amiga ¿de qué trabajaba en el país vasco? yo en la herrería ah también otro trabajo durito durito ¿verdad? durito durito bueno pues voy a pedir un aplauso para todas estas mujeres para estos hombres para los hijos porque se me están emocionando de recordar estas vidas tan duras levantarse por la mañana no tener a su mamá que le prepare un desayuno en fin que pienso que realmente somos a veces muy privilegiados por poder contar nuestras vidas actuales la memoria gracias a todas sí señor que nunca nos falte la memoria que nunca nos falte la memoria que tengamos siempre hueco para escuchar historias de verdad que ocurrieron antes de ayer en la larguísima historia de Andalucía esto ocurrió antes de ayer así que es bueno que las jóvenes generaciones con la ayuda de los mayores hagan un pequeño hueco en el tiempo del móvil y se sienten en torno a una mesa camilla con los abuelos y escuchen historias de verdad alegría hoy en la algaba han tocado los cupones la once reparte casi un millón trescientos mil euros y la paga no me llames ilusión porque tengo una ilusión seré yo o quizás yo puede que yo hoy en la algaba vamos en busca de los millonarios yo soy la suerte yo lo he repartido gracias manuel jesús torre eres el cuponero que ha repartido tantísima suerte aquí en la algaba me encanta me encanta estoy súper emocionado y además muy repartido un millón casi trescientos mil euros 10 cupones y uno de ellos con la serie con la paga hoy en la algaba vamos en busca de los millonarios el número premiado el 5 el 8 58 mil 325 ¿qué harías tú con un cuponcito? ¿yo? viajar que me gusta mucho me ha puesto después de viajar a mandalona ¿a dónde te ibas? yo por ahí como voy ahora voy a la mejor Granada voy a Portugal voy a... ¿cuántos asistos? bueno con 35 mil euros te podías ir un poquito más lejos hay que dejar un escondite para las cosas malas que vengan al corchón que lo tienen el corchón de verdad hola me dicen un momentito un momentito ha sido a su suegra que me he enterado hoy mira que lo puede pagar tu suegra y todo que le ha tocado el paquete ¿cuánto vale el paquete? el paquete no lo sé hija la suegra la voy a pagar ella no quiere salir lo respetamos lo respetamos pero que desde Andalucía Directo queremos darte la enhorabuena muchas gracias hija muchas gracias Lola eres la agraciada no Lola no es la agraciada es Agustina Agustina ¿dónde está Agustina? adentro la cocina vamos a buscar Agustina 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 ¿dónde está Agustina? que me han dicho ahora sí hemos dado con la agraciada ¡oy, oy, oy! ¡qué alegría! ¡qué alegría por favor! dime qué vas a hacer con el cupón ¿seguro que tal? ¿cuánto? ¿cuántos te han tocado? dos ¿dos? madre mía madre mía ¿y qué vas a hacer con ellos? tapabujeritos ¿te enteraste? anoche a los cinco minutos de escribir el cupón que miré el teletecto y no me lo creía ¿y qué hiciste cuando viste que tu número era la afortunada? llama a mis hijas llama a mis hijas y eso ¡ay, mira! la agustina estos dos cupones valen 70.000 euros ¿y te han tocado a ti? 70.000 euros madre mía ¿y los tienes aquí? no he podido ir al banco todavía estoy trabajando desde las 7 de la mañana ¿cómo que has venido a trabajar hoy también con 70.000 euros en la buchaca? hay que trabajar porque ya te he dicho que esto no te quita de trabajar te da mucha alegría pero no te quita de trabajar ¿y por qué compraste este número? pues mira estaban cerrando el kiosco a las 8 y media de la tarde porque ayer fue el lunes fue el día de descanso y salí un rato por la tarde porque yo no suelo salir en todas las semanas y salí por la tarde a dar un paseo y estaban cerrando el kiosco y vi que le quedaban muchos cupones al muchacho y digo pues dame dos ¿así? ¿así? digo dame dos y dice ¿qué número quieres? digo el que tú me des ahí están las hijas que se casa el 9 de marzo ¡ay, ay, ay, ay! y la otra que está en la universidad pues fíjate tú que han traído este año en la universidad ¿cómo reaccionaste cuando te lo dijo tu madre? muy nerviosa muy nerviosa yo creía tenemos el perro un poquito enfermo cuando me llamó llorando yo pensaba que el perro se había muerto ya lo han visto los sueños se cumplen así que no dejen que le llamen nunca no me llamen no me llamen ¿y se acabó? Fernando ¿qué haces? ¿tú ves la inocencia de este peluche modesto? sí de este Bob Esponja bueno pues aquí donde lo ves ¿el qué? él también nos ve lo colocamos en una habitación y graba vídeo y audio de lo que está pasando peligro en esa habitación ¿para qué puede servir un peluche en principio inofensivo como ese? buenas tardes hola buenas tardes pues nada este peluche como usted bien ha dicho es para grabar vídeo y audio para que los papis estén tranquilos sobre todo me dicen si tenemos pues sospechas de algo o de alguien exactamente hoy en día pues como los padres tienen que trabajar ambos tienen que dejar los niños a cargo de por ejemplo una niñera o otra persona pues también les da cierta seguridad aquí hay elementos que nos pueden grabar en cualquier momento por ejemplo esta calculadora una corbata bolígrafos cámaras muy pequeñitas pero hay algunos que de verdad bueno yo de la corbata o de la calculadora nunca sospecharía pero es que incluso gorras o botellas de agua así es nuestro producto estrella es la botella de agua la verdad nadie sospecha nadie sospecha ¿quién es el cliente que llega hasta esta tienda normalmente el detective privado? pues por ejemplo tenemos detectives privados tenemos periodistas de investigación pero lo que más nos entra es gente gente normal de la calle que está teniendo problemas o está teniendo desconfía de algunas situaciones y necesita quedarse tranquilo bueno yo quiero contar también por cierto están viendo ahora mismo han visto las llaves del coche están viendo dispositivos de ordenadores usb etcétera pero miren mecheros ahí tienen mecheros con un mechero pueden grabar una conversación o en audio y en vídeo o una regleta de común que se puede enchufar en cualquier sitio exactamente una regleta que nos va a hacer la función de regleta de luz pero que es realmente lo que lleva es un micrófono oculto bueno lo que estamos viendo no solo tiene un uso porque sospechemos de alguien sino que también nos sirve para controlar situaciones complicadas por ejemplo con personas enfermas de alzheimer correcto o niños así es de hecho tenemos tenemos unos modelos de reloj como puede ser este vale en nada simplemente esto es un reloj con dispositivo gps entonces el funcionamiento es muy simple se le introduce una tarjeta sim y en la aplicación que tenemos en el teléfono móvil nos da la ubicación exacta de pues en este caso esa persona que sufriera alzheimer o ese niño pequeño que se ha perdido por el parque y demás muy interesante muy interesante en esta tienda no solo hay dispositivos para grabar audio y vídeo sino que vengan conmigo un momentito que les voy a enseñar les voy a enseñar incluso lugares donde pueden guardar el dinero que tienen en casa sin que nadie sospeche venid por aquí mira Modesto tú ves todas estas latas pues mira cojo una por ejemplo esta ¿no? cojo esta y la puedo abrir por aquí de rosca esto uy que me la cargo verá verá esto sería aquí para guardar joyas o dinero en efectivo esto lo dejas en la nevera nadie va a sospechar que hay ahí algo siempre y cuando no tenga sed pues estaremos a salvo ¿es un negocio en alza esto de la de la investigación eh la investigación privada sí sí porque hoy en día pues la verdad es que la gente pues está teniendo muchos problemas y necesitan un sitio como este para poder demostrar qué es lo que está pasando bueno desde luego hay de todo como estás viendo Modesto muchas gracias muchas gracias por enseñarnos todo esto yo que tú a partir de mañana Modesto sí no estaría tan tranquilo no no ya no lo estoy de hecho hoy no solo hemos grabado con la cámara que tiene nuestro compañero sino también con estas gafas yo te lo iba a decir y con este reloj mañana cuando hablemos peligro bueno esta tarde se lo contamos en directo un avión F-16 de Estados Unidos ha dejado caer sus depósitos de combustible sobre un olivar de Aral en Sevilla cuando se aproximaba a la base de Morón en este mismo lugar en el pago del Martinazo hace cuatro años un piloto español perdió la vida tras estrellar su aeronave en una mala maniobra se trata de un caza de combate estadounidense desplegado desplegado en la base de Morón de la Frontera como ese que están viendo en estas imágenes la zona del incidente continúa acordonada y la embajada norteamericana ha argumentado que fue por motivos de seguridad